¿Qué es lo que yo pienso hace mucho tiempo? En este caso, puesto al servicio de la ideología que hoy nos gobierna. Realmente es pavoroso. Estuve hablando con infinidad de legisladores y amigos en derecho porque creo que los estados modernos debemos empezar a crear algún sistema nacional o supranacional legislativo que nos permita defendernos. Fíjate que tuve hace tiempo entre mis manos un libro de sexto de escuela que creo que lo sacaron, en el cual se compara el genocida régimen comunista con una aldea de pitufos. Yo pregunto si hiciéramos lo mismo con el nazismo, que tuvo muchos menos muertos, ¿qué hubiera pasado entonces? Con esto estoy diciendo que la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes no puede quedar en manos de ninguna ideología y menos de ideologías que apoyan o pretenden erigir como norma ética gente genocida. Yo soy de las que creo y hace muchos años lo escribí, que así como la esvástica está prohibida, la hoja y el martillo también debería estar prohibida. El nazismo causó muchas muertes, pero el comunismo causó muchas más.